Tapa nariz. ¡Guaaaaa! Vale, haremos primero una escala de tuan. El día de tuan ya todo el mundo sabrá tuan. ¡Uuuh! ¡Qué su... Oye, qué adrenalina, amiga, di que sí. No te preocupes, guapi, que tengo más pinzas. ¡Qué su... ¡Me cago de grabar! ¡Me ha explotado una pinza! A ver... Era súper bonita, era rosa. ¡Ay, la rosa era muy bonita! Bueno, venga, te doy la amarilla, que también es mona. ¡Male! ¡Male! ¡Yup!